Hoy os voy a enseñar a cómo y cuándo sacar a pasear a Turón. Venga Chopi, sube, mírale, mírale, mírale Chopi, sube, sube. Muy importante, le ponemos el arnés y aviso que cuesta ponerle siempre el arnés. Le enganchamos la correa, muy importante siempre tenerlo controlado y sacarlos en zonas donde haya sombra y donde no haga mucha calor.